La comunidad universitaria celebró el egreso de flamantes médicas y médicos de la UNCE. Prestaron juramento Ana Cecilia Carranza, Julieta del Castillo, Pablo Esteban Fuentes, Cintia María Belén Aguirre, Carolina Anabel Ciancia, María Florencia Durán y Damián Alejandro Gómez. En compañía de amistades y familiares se compartieron mensajes de agradecimiento, felicitaciones y compromiso con la profesión. De que hoy en Santiago del Estero contemos con 11 profesionales y que hoy estén abrazando, no un diploma, estén abrazando una profesión, estén abrazando una vocación. Significa algo muy especial en la vida y en el corazón de cada uno que abrazamos esta especialidad, esta profesión. Porque significa mucha entrega, mucha renuncia, pero también significa reconocimiento interior, satisfacción interior cuando uno ve que está haciendo el bien en el proje. El esfuerzo que ustedes han hecho para hoy recibir este diploma ha significado mucho sacrificio personal y los felicito porque han sido los primeros que fueron abriendo camino en esta facultad. Los primeros que, y en esto agradecerles, confiaron en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Facultad de Ciencias Médicas. Esto es muy valioso. Agradecerles a las familias que confiaron en la universidad y que apostaron para que sus hijos llegaran a ser profesionales y hoy lo están disfrutando. Aquellas personas que sembraron en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra persona, algo que nos motivó a seguir una carrera, a ser hoy médicos. Entonces, la primera palabra es agradecimiento. Felicitar a aquellos que hicieron posible que hoy estemos cerrando un ciclo y ustedes estén iniciando uno nuevo. Hoy es un día donde se asume un gran compromiso. Y ustedes se han comprometido a servir generosamente a nuestra comunidad. Autoridades e integrantes del equipo de gestión del Rectorado de la UNCE mantuvieron un encuentro con la Intendenta de Villa Ojo de Agua, Mónica Bustamante, para delinear acciones conjuntas de trabajo colaborativo y la posibilidad de llevar la oferta educativa hacia esta localidad en el sur del territorio provincial. Desde nuestra universidad, se puso a disposición de la Intendencia todas las capacidades y los estudios pertinentes para colaborar en la resolución de problemáticas locales a través de la capacitación, la docencia, la investigación y la extensión desde todas las áreas y dependencias que integran a la UNCE. Desde el área de egresados y entidades profesionales, se invita a la comunidad a conocer y formar parte de Portal Empleo UNCE. Es una plataforma digital que ha cumplido el 1 de diciembre un año de actividad. Su principal función es tanto los egresados y estudiantes también, ¿no? Como, por otro lado, las empresas e instituciones públicas privadas interactúen a través de las ofertas laborales, publicaciones que estas necesitan cubrir en sus respectivos lugares con ese abanico de posibilidades que tenemos nosotros con los diferentes profesionales que salen de la UNCE. Tenemos de la parte de egresados y estudiantes también, porque están estudiantes prácticamente los últimos años que componen, digamos, este universo. Estamos en los 1.015 egresados. Y, por otro lado, en lo que tenemos el espacio de empresas, estamos llegando a las 100 empresas. De diferentes sectores tenemos ADECO Agro, también tenemos AGD, que es la Secretaria General de ESA, CARGIL, también otra empresa del sector. Después tenemos, yéndonos a la parte de salud, sanatorios privados de Córdoba, desde el área de cardiología. También tenemos consultoras de todo el país. Construcción, agroindustria, salud, docencia. La cantidad de facultades, no solo de aquí, sino de otras universidades, que lograron registrarse y ser parte de nuestra comunidad del Portal de Empleo, son muchísimas. Desde la UNCE compartimos toda la información necesaria referida al ingreso 2023 en cada una de las facultades. A través de vínculos a los micrositios de cada unidad académica, se pondrá a disposición todo el material de la oferta de carreras con más de 70 propuestas educativas de grado, pregrado y posgrado. Ingresá al sitio web oficial de la UNCE para conocer más sobre cada una de las carreras y los servicios ofrecidos en nuestra universidad pública, libre, laica y gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!